Este es rap sin frontera, pa' que de veras lo guache Llegó el centralizado mexicano con guarache Llegaron los apaches rafagueando por tu zona Escupo frente al micro directo pa' tu consola Es como un gancho al hígado, un tiro a tu ídolo Ya saben en el juego como me muevo yo España, tenemos el arma que te daña Conectando a México, Rebolión es una hazaña Es una escritura dura pa' que no te quepa duda Se asegura que a toda tu flavor la dejamos muda Un segundo de silencio mama Por los raperos que callaron después de mi drama Mi sueño se acaba cuando caigo de la cama Escribo y pienso hasta que la cabeza se me inflama Nadie me reclama, resumo mi vida en verso Música sin frontera para todo el universo Es que la música no tiene barreras Ni fronteras Ni barreras Es que no existe nada que la pueda parar Sube el volumen que no deje de sonar Es que la música no tiene barreras Ni fronteras Ni barreras Es que no existe nada que la pueda parar Sube el volumen que no deje de sonar Tiro letras pa' todos los rincones Para los más fufo, las locas y los brincones Es que la música no tiene fronteras Una transacción de España para la eterna primavera Con ritmas de primera directo de la chola Entre la fumarola Al ritmo de esta rola Quemando la cola con música de cora Al que me critique me lo paso por las bolas No hay quien me pare, no hay quien nos detenga Escupiendo fallas para la chonguenga Redigo a la contienda, no pretendo que me entiendan La música es mi mundo y en mi mundo no hay barrera Lo que necesito en esta vida perra Te lo dice Giselle, dueño de la perrera Es que la música no tiene barreras Ni fronteras Ni barreras Es que no existe nada que la pueda parar Sube el volumen que no deje de sonar Es que la música no tiene barreras Ni fronteras Ni barreras Es que no existe nada que la pueda parar Sube el volumen que no deje de sonar Que no deje de sonar Tírame la instru Tírame la instru Tírame la instru Tírame la instru Ajá Ajá Ajá